ERS presenta El contacto en vivo de la voz de la Copa Oro Muy bien, gracias amigos por continuar con nosotros en Mi Voz es Tu Voz Por supuesto también ya está con nosotros la voz de la Copa Oro Nuestro compañero Oscar El Chaco Funes Quien por supuesto nos va a contar detalles De lo que está sucediendo con la selección nacional en los Estados Unidos Hay altas, hay bajas, hay nuevos convocados, hay lesionados Pero aún así el funcionamiento de la selección no se ha alterado en lo absoluto Y esto es importante Honduras ganó 3 a 2 a Panamá Y hoy cierra la primera fase jugando contra Qatar Tenemos a nuestro compañero Oscar Funes Quien nos cuenta detalles sobre lo que está sucediendo Previo a unas horas de jugarse el tercer partido de la H En este torneo internacional Oscar, buenas tardes, adelante Bienvenido a Mi Voz es Tu Voz ¿Qué tal amigos de Mi Voz es Tu Voz? Campus Televisión, les saluda Oscar Funes Acá desde Houston Con este reporte el día del partido ante Qatar Hoy se define liderato del grupo D Y sabremos si Honduras se enfrenta el próximo sábado a México o a El Salvador En la ciudad de Glendale en Arizona Ayer lunes hubo un inconveniente en el entrenamiento debido a actividad eléctrica En la Universidad de Houston, en ese sector de la ciudad Había mucha lluvia y mucha actividad de rayos Entonces se decidió trasladar el entrenamiento a una cancha sintética bajo techo Sin acceso a los medios Eso trastocó un poco el plan de la selección Que al final terminó haciendo un entrenamiento de manera normal Ya en una cancha totalmente diferente Preparándose para el partido de esta noche Lo que les puedo contar Que hoy en Houston ha amanecido bastante soleado Con mucho calor Pero hay pronóstico de lluvia para la hora del partido Así que es probable De que se pueda postergar el inicio del juego Que está programado para las 7.30 de la noche Hora de Honduras 8.30 hora de Houston El clima aquí es muy cambiante Puede haber mucho sol Y de repente cae una tormenta increíble Ha pasado Incluso pasó ayer Durante el entrenamiento de la selección Como bien les comentaba El equipo sufriría algunos cambios en la alineación Debido a la baja de Albert Ellis por lesión No está disponible todavía Kevin López Así que podría ingresar Diego Rodríguez Podría ingresar Johnny Leverón Y Rommel Kiotto seguiría comandando el eje de ataque De la selección nacional También comentarles que hay boletos Porque ha circulado la noticia Durante la mañana en redes sociales De que no habían boletos para el partido de esta noche Y no Les puedo confirmar que sí hay boletos Honestamente no creo que el estadio se llene Como se llenó el sábado pasado Porque es un día de semana El sábado vino gente de diferentes ciudades A compartir con la selección Y ya un día de semana Un día laboral es mucho más complicado Que la gente se pueda movilizar Pero aún así Habrán unos 15.000 aficionados en el estadio Mayoría hondureña Sin lugar a dudas Así que atentos Con lo que pueda pasar con la selección Esta noche ante Qatar Repito se define el liderato del grupo Y Honduras con el empate O con el triunfo Será líder de su grupo D Y enfrentaría a El Salvador El próximo sábado Y si Honduras pierde hoy ante Qatar Se enfrentaría a México En cuarto de final En Phoenix El próximo sábado En el estadio State Farm Es mi reporte Desde acá Desde Houston Para mi voz Es tu voz De Campus Televisión Muchas gracias Oscar Y con esto por supuesto Despedimos La voz de la Copa Oro ¡Honduras! 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 ¡Adelante! ERS presentó El contacto Vivo de la voz De la Copa Oro ¡Honduras!